...con Vito, aquí con la amiga Dulce con muchísimo cariño, si señor, de parte de la Arinani también, su señor sabe, de parte de la Arinani. Te quiero, dice mi boca, escuchando tu amor por la vida. Que está en tu voz un pido, que el vino está dentro de mi alma. Te quiero, dice mi boca, que aparezca en tu voz un pido. Te quiero, dice mi boca, que aparezca en tu voz un pido. Te quiero, dice mi boca, que aparezca en tu voz un pido. Te quiero, dice mi boca, que aparezca en tu voz un pido. ¡Oye! 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 Te quiero más que al sangre, te quiero más que al dinero, tu odio que sea más destruido, es como te quiero. Te quiero más que al sangre, te quiero más que al dinero, como te odio que sea más que mi vida, es como te quiero. ¡Te quiero!